Prepárate para una montaña rusa de emociones y adrenalinas con gestos serios de acción disponibles en HBO Max, desde superhéroes adolescentes hasta guerreros ancestrales. Sin más que decir, comencemos. Smallville Salta a la zona amarilla y acompaña a Clark Kent en su viaje desde granjero a superhéroe icónico. Smallville te lleva a una aventura adolescente que involucra capas y granos. Experimenta el poder del amor, la amistad y los rayos láser en esta serie que explora la adolescencia sobrenatural de Clark mientras descubre su destino como Superman. Si alguna vez te preguntaste cómo un superhéroe lidiaría con los problemas normales de la escuela secundaria, esta serie es tu respuesta. Prepárate para una montaña rusa de emociones adolescentes con un toque de superpoderes. Guataha En el corazón de la frontera, un equipo de guardias fronterizos se enfrenta a desafíos que van desde traficantes hasta secretos oscuros. Guataha te sumerge en un mundo donde cada esquina es un giro inesperado y cada decisión puede cambiar el curso de la historia. ¿Quién necesita montañas rusas cuando puedes experimentar la verdadera acción en la frontera? Si anhelas un drama lleno de tensión y sorpresas, Guataha te sumergirá en una trama donde las alianzas se forman y se rompen y donde los héroes anónimos luchan por mantener la paz en una tierra implacable. Penny Ward ¿Alguna vez te preguntaste qué hacía Alfred antes de cuidar a Bruce Wayne? Prepárate para un viaje al pasado de Gotham en esta serie que sigue a un joven Alfred Penny Ward mientras lucha contra el crimen en la vibrante ciudad, trajes elegantes, peleas emocionantes y un mayordomo que demuestra que también puede repartir justicia. Penny Ward te ofrece una visión única de Gotham antes de la llegada del Caballero Oscuro. Si eres fanático de la acción, los orígenes de los personajes y el mundo de Batman, esta serie es un tesoro escondido que no querrás perderte. Superman y Lois Nueva versión de uno de los superhéroes más famosos del planeta Tierra no nacido en la Tierra y nos cuenta una historia un poco diferente de lo que acostumbramos a ver. A diferencia de Batman que en su mayoría está reservado para la pantalla grande, Superman ha sido retratado varias veces en la pantalla chica. El hombre de acero está volando de nuevo alrededor de Smallville gracias a la nueva serie de Arrow vs Superman y Lois. Este Superman también tiene hijos y uno de ellos tiene habilidades sobrehumanas como él. Estos dos superhéroes tendrán que lidiar con el estrés, las presiones y las complejidades que conlleva ser lo que son, además de ser padres trabajadores en la sociedad actual. Bueno, más tarde, una serie de acontecimientos afecta a sus hijos, así que la familia se regresa a la vieja granja de los padres de Superman. Allí enfrentarán una nueva serie de desafíos y a un misterioso enemigo. La serie sorprende en el abordaje que brinda al personaje, ofreciendo nuevos puntos de conflicto, pero a la vez respetando su historia de la mano de un intérprete a la altura de las circunstancias. ¿Necesitas una dosis rápida de héroes y villanos en tu vida? Esta serie tiene tu espada y tu capa. Únete a la Liga de la Justicia en su versión más compacta y llena de acción. Con episodios cortos pero llenos de poderes sobre humanos y humor, es como si tus cómics favoritos cobraran vida en la pantalla. Si eres fanático de los superhéroes y te encanta la idea de una acción rápida y frenética, esta serie te mantendrá entretenido con momentos heroicos y chistes ingeniosos en dosis concentradas. En la embajada de Boom, un agente de la CIA descubre una oportunidad para ganar favor Ellen Glade y la Casa Blanca a través de una misteriosa visita. Este encuentro desencadena una compleja red de intrigas con espías de diferentes agencias, alimentando el suspenso en un laberinto de idas y vueltas en el tiempo. Sin grandes persecuciones o enfrentamientos monumentales, el juego del gato y el ratón se desarrolla con dinamismo y precisión, mientras los agentes compiten por obtener el mejor activo del espionaje tras la cortina de hierro. Doom Patrol ¿Un equipo de superhéroes marginados con habilidades extrañas y pasado problemático? Bienvenido a la locura de Doom Patrol. Acompaña a estos inadaptados mientras luchan contra amenazas únicas y abrazan su rareza en una montaña rusa de emociones extravagantes. Si buscas una dosis de acción bizarra, personajes excéntricos y aventuras que desafían la realidad, Doom Patrol te lleva a un viaje que combina la acción de superhéroes con la extravagancia más delirante. Una vida regalada Sumérgete en el glamoroso mundo de la familia Miklosi en esta serie de origen húngaro. El patriarca es un empresario corrupto que está decidido a abrirse camino a través de una maraña de problemas familiares, legales y económicos. Sin embargo, la ilusión de su vida perfecta se desmorona cuando decide dar un giro radical y dejar atrás la corrupción. Lo que sigue es una serie de acontecimientos que sacuden los cimientos de la familia y revelan las verdaderas aspiraciones y sueños de cada miembro. Samurai Jack Viaja en el tiempo y únete a Samurai Jack en su épica búsqueda para derrotar a un gran villano. La trama es una mezcla hábil de acción, drama y elementos fantásticos con momentos épicos y oscuros entrelazados con instantes de humor y tensión palpable. Los episodios de esta serie a menudo se desvían hacia situaciones que pueden variar desde momentos de humor hasta momentos de tensión profunda, lo que permite explorar la versatilidad de la serie. ¿Quieres ver una serie basada en los escritos de Bruce Lee que tenga acción, drama, histórico y artes marciales? Si eso es lo que buscas, entonces esta serie es para ti. La misma está ambientada a finales del siglo XIX, donde un hábil artista marcial llega a San Francisco sumergiéndose en un brutal conflicto de pandillas en el barrio de Chinatown. Bueno, él revoluciona la ciudad con su destreza y habilidades. Warrior ha sido elogiada por su estilo pulpi de alto concepto y su capacidad para entregar momentos impactantes y emocionantes. Banshee Después de salir de prisión, un ladrón de identidad se convierte en sheriff de una pequeña ciudad, pero no esperes tranquilidad rural, ya que la violencia y el crimen están a la orden del día. Banshee es un torbellino de acción cargado de suspenso y secretos. Si te emocionan las tramas llenas de tensión, la lucha entre el bien y el mal y los personajes con doble vida, Banshee te ofrece una experiencia de adrenalina pura. Si llegaste hasta aquí, quiero pedirte un favor. Suscribirte si te gusta el contenido es totalmente gratis y dejar tu poderoso like me ayudarás muchísimo. Prosigamos. Peacemaker Peacemaker es una serie que te hará reír, llorar y preguntarte qué demonios está pasando. Sigue las aventuras de Peacemaker, un eliminador justiciero que cree en la paz a cualquier precio, incluso si eso significa eliminar a mucha gente. Después de sobrevivir a una misión con el escuadrón, Peacemaker regresa a casa para descubrir que su libertad tiene un costo, trabajar para una agencia secreta que le asigna misiones peligrosas y absurdas. Peacemaker tendrá que enfrentarse a su pasado y a una amenaza alienígena que podría destruir el mundo. Harley Quinn En esta serie de animación para los más grandes de la casa, seguimos la historia de un famoso personaje que decide romper su relación amorosa con otro villano icónico. Tras esta ruptura, se establece en la ciudad de Gotham para trabajar como villana independiente. A lo largo de la trama nos encontramos con otros personajes míticos del universo de DC, esta ficción ha sido creada por un equipo talentoso que también trabajó en otra serie. Prepárate para adentrarte en un mundo lleno de acción, intriga y humor mientras nuestra protagonista emprende su camino en solitario por las calles de Gotham. Primal Prepárate para un viaje a la época prehistórica en Primal, donde la supervivencia es la única regla y la acción es tan salvaje como el mundo que la rodea. La serie sigue a un cazador prehistórico y su improbable aliado, un dinosaurio. Esto mientras se enfrentan depredadores y desafíos mortales. A medida que esta extraña pareja navega por un mundo lleno de peligros, se desarrolla un vínculo silencioso pero poderoso. Sin diálogos, la serie se centra en la comunicación visual y la acción visceral para contar su historia, lo que resulta un ballet de caos y adrenalina en cada episodio. Por cierto, si quieres ver más series o películas de acción, echa un vistazo a estas otras recomendaciones, están bastante buenas. Sin más, yo me despido, un abrazo fuerte, hasta la próxima.